¿Quién está listo para limpiar hoy? ¡Vámonos! Con toda la actitud, la actitud es lo más importante. Hoy les traigo el mejor tip para trapear pisos. No te olvides de menearlo bien, y no me refiero al bote, exprímelo bien y ahí quedó. ¡Qué chulón! Y ahí quedó. ¡Qué chulón! A mi clienta le encantó. ¡Cómo de que no! Hola, mi nombre es Vanessa y trabajo limpiando casas. Y una manera en la que yo demuestro amor es haciendo cosas por los demás. ¿Y saben a quién me gusta papachar más? A mis clientes de la tercera edad. A mis viejitos, a mis viejitas, a las abuelitas de los abuelitos que ya vivieron su vida y ahora están cansados. Siempre me encanta hacer cosas extras por ellos, aunque no esté incluido o aunque no hayan pagado. Ellos se lo merecen. Me aseguro de hacer todo lo que me toca y más. Para que al final pueda decir ¡Qué chulón! Chau! Música 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 Gracias por ver el video